Desde la Consejería Popular hicimos un análisis normativo de cómo ha impactado el DNU 70-20-23, el cual ha generado obviamente un recorte de derechos para inquilinos e inquilinas, claramente inclinando la balanza en favor de los propietarios, donde hoy vemos contratos que se celebran por debajo de los dos años, porque no hay un plazo mínimo de contratación, es lo que ha generado el DNU. Vemos cómo se ha acelerado la curva de aumentos dentro de los mismos contratos y ha generado un desbarajuste económico porque tenemos gente que firmó un departamento monoambiente al inicio del año y pagando 130.000 pesos por mes, y hoy ese valor para octubre es de 330.000 pesos mensuales. Esto generó obviamente un alza en la morosidad dentro de los contratos, ha generado resoluciones contractuales anticipadas, un endeudamiento inquilino muy importante, y entendemos que en realidad la decisión que ha tomado el gobierno fue apresurada a la hora de derogar la ley 27.737, que cuando el gobierno asume no tenía ni siquiera dos meses de puesta en funcionamiento, por lo tanto no se podía hacer ningún tipo de análisis. ¿Qué pasa con esa gente que no puede seguir alquilando, que no puede afrontar el alquiler? Muchos se han endeudado y han tenido que resolver los contratos anticipadamente y le ha quedado un compromiso de pago futuro por las deudas que había contraído dentro de ese contrato. Muchas de esas personas volvieron a la casa de sus padres, en el caso de los más jóvenes, otros han decidido agruparse en mayor número en otra propiedad para poder compartir gastos, y en el caso de los estudiantes, muchos se han vuelto a sus localidades de origen y continúan la carrera los que pueden a distancia y otros han abandonado la carrera. Pero también vemos gente que queda literalmente en la calle, y basta con recorrer el centro de la ciudad de Rosario en los últimos meses, donde los cajeros automáticos, los ingresos de galería, son refugios de familias enteras que no han podido, o se han endeudado, y no han podido volver a alquilar, o en todo caso han buscado pensiones o alojamientos temporales para paliar la situación habitacional. ¿Eso puede llevar a que haya departamentos vacíos en la ciudad de Rosario? Departamentos vacíos ya hay, es una cuestión de decisión de los propietarios, de hecho el último censo arroja una cantidad de cerca de 60.000 inmuebles ociosos en la ciudad, lo cual llama la atención porque la ciudad ha construido mucho, pero no ha transformado a sus ciudadanos en propietarios, de hecho tenemos, ya estos son datos del censo, pasamos de un 82% de tenencia en propiedad de viviendas en el año 1981 a un 62% en el último censo de 2022. Se ha construido mucho, pero no se ha construido para resolver el problema habitacional y me parece que es la deuda que tienen los diferentes niveles del Estado a la hora de planificar una ciudad y un país, de resolver los problemas habitacionales, sobre todo de los trabajadores. Gracias.